27, pero, si me permiten hermanos, si lo voy a leer en español y igualmente en inglés, solamente porque en español si me detengo un poco, porque no me puedo expresar como, 36, 22 al 27, pues como el español, no lo hablo seguido así, me detengo en unas ciertas palabras, pues voy a tratar de hablar en español y en inglés, pero son bien hermosas estas palabras, ya que los tengan todos hermanos, me pueden decir amén, y igual, otra vez, Ezequiel 36, del 22 al 27, dice la palabra, esta escritura sagrada, Ezequiel capítulo 36, versículo 22, Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Jehová, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanáestes vosotros entre las naciones a donde habías llegado, y santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual profanáestes vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor Jehová, cuando yo sea santificado en vosotros delante de sus ojos, pues yo os tomaré de entre las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestros países, y os daré también un corazón nuevo, y pondré en espíritu, un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis ordenanzas, y las pongáis sobre él, pongáis por obra. Amén, hermanos. Igualmente lo quiero leer en inglés, hermanos, en inglés, me encanta, porque le puedo entender un poco más, y primero Dios, le puedan entender un poco más nuestros hermanos jóvenes, que igualmente como yo, el inglés, lo podemos entender un poco mejor, el hablar español se nos hace difícil. My brothers and sisters, the youngs, the youth, if you have a listen, to read this beloved scriptures, it's going to be in 536, verse 22, and it says, say to the house of Israel, thus says the Lord God, it is not for your sake, O house of Israel, that I am about to act, but for my holy name, which you have profaned among the nations where we went. I will vindicate the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, which you have profaned amongst then the nations will know without any doubt that I am the Lord, says the Lord God, when I prove myself holy amongst you in your sight. For I will take you from the nations and gather you from all the countries and bring you into your own land. Then I will sprinkle clean water on you and you will be clean. I will cleanse you from all your uncleansties and from all your idols. Moreover, I will give you a new heart, put a new spirit within you. Amen. And I will move the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statues. And you will keep my ordinance and do with him. Amen, hermanos. In the name of Jesus. Esta palabra, hermanos, es hermosa. Es bien hermosa. Amen. Porque el Señor Dios... Amen. El Señor Dios, aquí nos dice, que por él, por él, por su nombre, él nos hará limpios. No es porque nosotros somos buenos. No es porque nosotros tenemos algo especial dentro de nosotros. Él nos va a hacer limpios, nos va a dar un nuevo corazón, porque él es bueno. Porque él nos sumó primero. Amen, amen. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Amen. No hay ejército, enfermedad, no hay tribulaciones, nada que nos pueda separar de ese amor. Amen. Pero ese amor, tanto como es un regalo, lo debemos cuidar y aguardar. Porque el enemigo no se cansa. Él odia a los humanos. Él nos odia con un odio, pero profundo. Si el amor de nuestro Dios es profundo, también el odio por nosotros del enemigo. Por eso, tener mucho cuidado. Cuando nos vamos a decir, voy a hacerle guerra al enemigo, porque a decir esas palabras, el enemigo los toma como palabras de pelear. Y él, él se enoja a eso, pero también debemos saber que si estamos con Dios, Él no se puede parar contra nosotros. Amen. Pero la cosa es, cuando lo decimos, muchas veces no estamos con Dios. muchas veces hicimos estas cosas por emociones, pero cuando viene el enemigo, no estamos al lado con Dios, más estamos solos y sin un escudo y sin la espada nos devora, nos deja servidos, sangrados, gritando por auxilio. Pero, ¿por qué? Porque confiamos en nuestras fuerzas. Pensábamos por nuestras fuerzas, éramos limpios, por nuestros esfuerzos éramos limpios. pero aquí esta escritura hermosa nos está diciendo que no es por nuestras fuerzas, más es por el amor de Dios. Amen. Gloria a Dios. Por su honra y su gloria, Él nos hace limpios. Él nos da un espíritu nuevo. Él nos da un nombre nuevo. y eso es lo que es más hermoso. Porque si confiamos en nuestras fuerzas, hermanos, como dije, el enemigo nos devora, pero por las fuerzas de Dios es el que hace la palabra, él es el que pelea. Esas fuerzas son profundas y eternas. Amén. Por esas fuerzas, hermanos, por esas fuerzas estamos parados. nuestras palabras se van, salen de la boca y se desaparecen como el humo. Pero esas palabras del Señor son eternas. Aleluya. Son escritas en la piedra. Son permanentes. Amén. Y esas palabras es que nos da la esperanza. Si me permite, hermano, hablar en inglés. son. Esos. My sisters and my brothers that are young, they're starting off in life. I know the struggles of it. There's a lot of evils that come your ways. You have been through many things and you're going to go through many more. But I want you to remind ourselves of one thing. When you feel weak, you feel alone and you feel that nobody listens. in the way God wants you to feel that way so that you can rely on Him and Him alone. Because when you rely on yourselves and when you rely on your friends for your happiness, for companionship, for some sort of emotion, you're going to be left empty. you're going to be left alone in the dark wondering where everybody's gone. But it's when you're alone in that dark that God finds you. And He lifts you up. He dusts your feet up. He wipes away the tams of your cheek. He embraces you and gives you a new name. He shows you a love that no mad woman or anybody can give. That's where you find your peace. And that's where you find your values. You don't find your values in the things that you do. You don't find your values in friends. You don't find your values in the way that you dress. and the way that you act. You find your values through God and Him alone. Amen. Because He gave you value. when you were in the womb of your mother He gave you your name. I want y'all to remind yourselves to remember that there's no place y'all can go where He won't hear you. You can be in Mount Everest in the deepest trenches of the oceans. You can be in the moon or in Mars. But let me tell you something wherever you are He hears you. Amen. If it's the God that created the world if it's God that created the universe He created the ears that you have, the eyes that you see through. But do you think that He won't hear you when He doesn't see you again? He does. And He sees the hurt that you've lived through. Amen. He sees you when you're alone in the womb. And He's right there at the footside just waiting for you to go. You guys are coming to an age where you no longer will be ruled by your parents. You guys are going to come to an age where you're going to be ruled by your own destiny, by your own choices. And if you choose wrong, let me tell you something, you will see evils and you will see despair. And you will have no hope. But if you choose God and you choose Him and follow Him, even when those hard times come, you're going to have somewhere to stand. Choose wisely. I don't stand here because I walked in the altar and I prayed a prayer. I don't stand here because I lifted up my hands. I stand here because He's safe. I was a vile man. man. I was a evil man. Yo era un hombre que no se puede llamar hombre. Era más similante a una bestia que hombre porque ha hecho pecados delante de un Dios santo que son horribles y no los puedo decir pero me digo esto para que yo me recuerda yo mismo de donde Dios me ha sacado. Porque usted me puede mirar y decir que ha pasado pues si es bien joven me ha pasado la vida. Hermano déjeme decirle algo cosas que yo he hecho y cosas que yo he visto que son horribles pero eso es lo hermoso que el señor toma lo que es lo más vil lo más sucio lo limpia y lo hace nuevo gloria Dios al que es pecador lo hace unido de Dios al que nos tiene sabiduría le da sabiduría más del que científico hermanos queridos Dios Dios es misericordioso y yo le alabo y creo que todos le alabamos y gritamos levantamos esas manos no por emoción creo que lo hacemos por agradecimiento y que no se nos olvide eso porque eso es lo que ha destruido muchas iglesias hermanos que los que están cantando y tocando los instrumentos se ponen de altos que si no es por mí esa oración no se va a oír bien que si no es por mí ya no o es por mí por la manera que yo toco por el ritmo que traigo o por eso cae fuego cae fuego por el corazón que se adora y que alaba a Dios cae fuego porque el corazón el que está más callado que no se está moviendo ese corazón está adorando dentro de él con todas sus fuerzas y aunque no le salgan lágrimas está llorando dentro de su corazón y que está gritando más no porque está gritando porque quiere ser oído está gritando porque quiere que Dios lo oiga está gritando porque está agradecido hermanos el amor de Dios es profundo el hombre no lo puede entender pero hermanos yo soy culpable de una cosa también de menospreciar el amor de Cristo porque que el hermano pastor lo conoce y lo que muchos aquí lo conocen él me ha dado un don lo ha menospreciado pero yo sé el tiempo de Dios es perfecto yo sé si me trato de esforzar y trato de poner mis palabras voy a ser derrotado pero si doy el tiempo y la paciencia al señor que él haga su trabajo ahí es cuando él trabaja en lugar de hablar y hablar y hablar como ahorita mejor quedarme calladito permitir que Dios trabaje y eso lo que pues eso lo que quiero más que todo que entendamos hermanos que muchas palabras algunas veces hablamos por Dios cuando él no ha dicho y mejor detenernos detenernos y detener la lengua que es fuego para que Dios sabe porque decimos Dios dicho cuando él no ha dicho Dios dice cuando él no te habla eso mejor es mejor esperarnos detenernos un momento y en lugar de hablar solo observar y oír pero esto no lo digo para nadie aquí hermanos más para yo mismo porque eso debe recordar siempre cuando pasamos aquí arriba si a cualquier predicador el que predica se predica el mismo y por eso digo esto mejor me quedo me detengo en hablar para que me ponga a oír y por el oír entender y por entender ponerlo en obra pero le doy la gracia al Señor pero si quiero leer estos últimos dos versículos el 31 y el 33 en el mismo capítulo Dios acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas y sentiréis asco de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones no lo hago por vosotros dice Jehová el Señor sabedlo bien avergonzados y cubríos cubríos de confusión por vuestras iniquidades y iniquidades casa de Israel así dice el Señor Jehová el día que os limpie de todas vuestras iniquidades haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán modificadas cuando nos recordamos de lo que éramos antes nos sentimos quebrados nos sentimos humillados ahí es cuando Dios nos recuerda del invierno estás limpio ahora y estoy creciendo una ciudad estoy creciendo otra vez eso que estaba quebrado las ruinas son hechas nuevas las ruinas que eran tu vida son hechas nuevas pero primero recuerda desde donde veniste para dar estar agradecido porque si no te recuerdas porque vas a estar agradecido vas a terminar diciéndote tú mismo yo hice esto por mis fuerzas y no le vas a dar la gloria a Dios y lo quiero leer en inglés también para mis hermanitos then you will remember clearly your own evil ways and your deeds that were not good and you will loathe yourselves in your own sight for your sins and your outrageous atrocities I am not doing this for your sake says the Lord God let that be known to you be ashamed and humiliated for your wicked ways oh house of Israel thus says the Lord God on the day that I cleanse you from all your sins I will cause the cities to be inhabited and the ruins will be rebuilt on the days when you're older and you understand the mercies of God you remember back things that you used to do things that you used to be and then you realize where you're at now and how you are now you're gonna give God more glory than you can ever give my sister Yennefer and my brother Mike are a testament of that do you remember your lives do you remember the nights filled with wickedness the life the house the filth do you remember and now look at you you think you're there because of your own strengths Hamas you're there because God has put amen he has given you a new house a new family a new life so be grateful be grateful for your kids for your daughters and your sons be grateful be grateful and those hermanos y hermanas que están pasando por lo que ellos pasaron están pasando por el proceso igualmente se recuerdan como vivían se recuerda las UCDs las borracheras no es un recuerdo bueno es un recuerdo de humillación te recuerdas como andabas allá en la calle humillándote buscando hombres y mujeres que no te amaban solo buscando placeres pero ahora mira tu vida mira tus hijos y tus hijas el techo que tuve sobre tu cabeza la cama donde te recuestas mira la diferencia no es por tu fuerza es porque Dios ha arreglado lo que estaba destruido es porque Dios creció otra vez lo que tú habías quebrado por eso darle la gloria y la honra gritar estar en silencio pero que ese corazón esté agradecido amén amén hermanos porque él su misericordia es su amor amor es crejante y su paciencia es grande pero esto de esto con ustedes hermanos la paz del señor esté con ustedes por su hermano